¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Estamos otra vez aquí Pero hoy vamos a jugar la segunda medalla A ver qué tal Voy a bajar un poquito la música porque creo que se oye Un poquito, mucho Pero bueno Bueno chicos, estamos aquí Y nada, vamos con la segunda medalla A ver qué tal Vamos a ver, vais a ver cómo he dejado El equipo, ¿vale? A ver si os gusta, no os gusta Perdón por no grabar más Pero es que he estado súper, súper, súper Liado, aquí lo tenemos He estado dándole un poquito De caña Cuando he podido Porque se me ha roto el El mag con lo que streameo Así que va a ser un poco difícil Pero bueno, aquí estamos Vamos a ver Madre mía, el cambio de color Es impresionante porque por ejemplo a mí Se me ve súper claro aquí Y justo donde Donde se os ve a vosotros Se ve súper oscuro Pero bueno, vamos a curar Antes de nada, antes de entrar al Al gimnasio ¿Vale? Y este gimnasio En sí es muy fácil En cuanto saque a A Pikachu Pero vamos a intentar hacerlo de otra forma Y vamos a ver Vale, aquí tenemos Vamos a que veáis ¿Vale? Tenemos a Abra Que no sirve para nada La verdad Tenemos a Nidorino Que está ya al 18 Ya es un señor Pokémon Ya con doble patada Puedo hacer bastante daño A Butterfree Al 16 No he querido Extra levelear Extra levelear a nadie Le tengo de support Para Joderles un rato Pues tenemos a Pidiocho Que puede ser De las más fuertes De todo mi equipo Pero no tiene una mierda De ataques Y Pikachu Que es el que va Va a romper Le he enseñado El megapuño ¿Vale? Y aquí Le va a acabar Sin querer Tenemos a Charmeleon Que te lo dan Así porque tal Después En la casa de al lado ¿Vale? Chicos Te dan A Bulbasaur Yo todavía no tengo A Pikachu Con corazoncitos En cuanto esté Con corazoncitos Aquí ¿Vale? Es cuando podemos Coger a Bulbasaur De la casa de al lado Pese débil Vamos a Dejar A Abra Le dejamos Y se fue A la caja 1 Tenemos un Belsprout Un Giodut Un Zubat Un Rabatata Un Nidaland Un Monkey Un Karpi Este es Un Magikarp Que lo he cogido Que seguramente Le tenga en el equipo En el equipo Como Yarados Pero No lo sé Pues mira Voy a sacar a Belsprout Por el que dirán Pero vamos Que no me va a servir De nada Voy a colocar al equipo Como quiero que salgan Uuuu Belsprout Vale Voy a abrir Voy a abrir con Miborino Que es un Pokémon Fuerte Un Pokémon Duro De roer Que con esa doble patada Puede hacer bastante daño A ver En sí Con sacar a Pikachu A Impactruenos Les mataría Pero bueno Quiero complicarlo Un poquito más ¿Vale? Y vamos a ver Que tal Creo que no No me he acercado Ni a los niveles En los que está Misty Porque no quería mirar mucho La verdad Así que Vamos a ello Aquí estamos No sé si se lucha con todos Se lucha con nadie No sé qué he hecho Pues aquí estamos chicos Vamos a darle caña ¿No? ¿Cuál es tu Pokémon? ¿Cuál es tu táctica? Mi táctica es La ofensiva Total Con los Pokémon Del tipo agua Bueno Y ahí Ahí se ve todo La verdad Está Misty Que quiere luchar Va a enviar Creo que Primero un Goldin No, Staryu Después es el Goldin Staryu Nivel 18 Ojo Que puede tener confusión Vamos a hacerle Doble patada A ver Pistola agua No me tiene que evitar mucho Bien 11 Vamos a ver cuánto Lo quitamos nosotros Bien Mucho Mucho más que él Así que eso está bien Vamos a seguir con doble patada Eso es Lo tenemos hecho Este gimnasio Lo tenemos hecho Totalmente Y ya está Ya estaría Ya le hemos matado Ya Staryu Y ya nos tiene que sacar Al siguiente Ya está Está lechísimo Vamos Voy a hacer un poco La guarra ¿Vale? Ahora voy a Voy a poner a Al querido Butterfree Por fin Picotazo venenoso Vale Si Si quiero Le voy a quitar Malicioso Para tener algo Tipo veneno ¿Sabes? No por otra cosa Pero bueno Vamos a ver Qué tal 1, 2, 3 Puff Nidoran Olvidó O sea Nidorino Olvidó Malicioso Y aprendió Picotazo Venenoso Vamos a tope Vale Nos va a sacar A Starmi Con Starmi Voy a hacer Un poco La sucia Voy a sacar A Butterfree Y le voy a Confundir Y le voy A Paralizar O envenenar Creo que con Con Envenenarle Me valdría La verdad Ahí le tienes Starmi Qué poderoso Al nivel 21 Lo dicho Es que no No quería hacer más La llave burbuja Me puede Me puede hacer daño Llegará Más Jeffy A tocarle Bum Crickick Me ha hecho Bien Polvo Veneno Pasado Así que Ya lo tenemos Me va a matar Está claro No pasa nada Más Jeffy Ha metido el veneno Muy bien Y Venga Me quiero reír Voy a sacar a Best Flout Por los loles Y tiene la que gozopa Defensa X Pero Misty Que te estás tomando La verdad He llegado por veneno Ahí está Látigo cepa Bien Ojo Está al nivel 12 Y Me quito eso Así que bastante bien Placaje Madre mía Un placaje Está tope Es el látigo cepa Bien Vale Da igual Fortaleza Pero A ver Atacame a muerte Para matarme a Best Flout Ya tienes el veneno Ya está muerto Best Flout Ya lo tenemos hecho Vamos a sacar a Pika A Pika no le voy a quitar Del equipo Hasta el final Ya que es el Pokémon amarillo Va a ser un Un bonito gesto hacia él ¿Qué le hago? Venga voy a hacerle el impacto El impacto Bueno Pegado duro es Starby La verdad Y con la mierda de defensa que tiene Chicos Para los que veis el vídeo Me podéis decir en los comentarios Si le evoluciono o no le evoluciono a Pikachu Ya Para la liga Pokémon O voy con Pika hasta el final Hasta Ash O Rojo Mejor dicho Me ha llegado por veneno Nada Ya está hechísimo Este gimnasio era fácil Prometo no tardar Tanto En subir El siguiente De De Estas medallas Yo lo prometo Vamos a ver Qué nos dicen Vale Vencimos a Miski Guau Eres demasiado Muy bien Toma la medalla cascada Para que todos Sepan que me ganaste Y Vale La medalla cascada Obligará a todos los Pokémon Por debajo del nivel 30 A obedecer Incluidos los forasteros O sea Que los intercambiamos Y podrás usar corte Siempre que quieras Puedes cortar pequeños arbustos Para abrir nuevos caminos Y te daré Mi M.T. Favorita Guau Tiene El 12 Que cuál será Vamos a verlo Antes de cortar Es rayo Burbuja Muy bien chicos Pues Yo creo que hasta aquí Bastante bien Ya para el próximo vídeo Estaremos en la tercera medalla Y le daremos Un poco más de caña Espero tener Los Pokémon Bien leveleados Y todo Y no tardar Un mes casi en subir El siguiente vídeo Por cierto Solo voy a subir ya Partidas en Fortnite Que queda entre los Cinco primeros Y bastante bien Porque Hacer directos todos los días Los estoy haciendo en Twitch Os podéis meter Os podéis suscribir en Twitch Para que os salgan las estas Pero a Youtube Solo voy a subir Los que quedan entre los cinco primeros Y los que me acuerde Porque Hoy por ejemplo Quedan Dos o tres Bastante bien Y seguramente se me pide De subirlos Pero bueno Nada chicos Hasta aquí Volviendo a los orígenes Con Pokémon Amarillo Con la segunda medalla A por Miski Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!